Bueno, os voy a enseñar mi habitación. Os voy a enseñar mi habitación a las chicas. ¿Quién está ahí? Esta de aquí en mi habitación. Ignorad el cadáver que hay en la cama. ¿Por qué hay un cadáver encima de la cama? Es un cadáver, es un muñeco, es un muñeco. Vale. Es un muñeco. ¿Y la cámara? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Yo no veo ninguna cámara. Esto es un hermano. Son cámaras de seguridad. Esto no son cámaras. No me lo puedo creer. Esa es la mejor. ¿Qué hay otra? Esta es la mejor cámara. Es como para poner esta posada. Esto no puede ser leal. Esta es la que mejor traen las tomas. Esta es la de aquí. Primerísimo plano. Esta vez la pose, ¿no? Esta. Esa es, esa es. Mira, mira. Sabe una foto. No me lo puedo creer. Espere, que esté yo, que esté yo. Que es este lugar, estoy asustada. Ponte, Kinnisha, ponte con ellas. Yo no puedo más con este señor. No, no, que yo no tengo esa visibilidad que tienen ellas. Kinnisha, dame un segundo. Ala, te llamo para hacer un pelidito. ¿Vale? Qué bonita salís, eh. Ahora yo, ahora os hago yo. ¿El otro señor se puso de bolas? ¿Por qué el otro está desnudo? Porque hay dos gnomos. Levante más el booty, que se vea… Ve las dos estatuas. Ve las dos estatuas. Ve las dos estatuas. Ve las estoy viendo. Ve las lámparitas. Ve las lámparas. Una buena foto. Decimos algo en plan rollo sardina o algo. No, no hace falta, no hace falta. Espere, déjame, voy a sacarle una foto. Ahí, ahí, ahí. Ponte, ponte, que te voy a sacar fotos. Acachis en exo, se vio levantado. Vuelvas a acachar. Ahí. ¿Ahora? Ahí. Bueno, si funciona la móvil, claro. Así, 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 así. ¿Bien? ¿Bien la fotito? Porque hay tanto silencio. Porque hay tanto silencio. Bien, bien, ahí perfecta. Tiene que salir el canáver, verdad. Tú no saques fotos, tú. Tú no saques fotito, tú, eh. Tú no saques fotito, que tú eres una zapa. Usted calladita. Bueno, y este es el cuarto de Harry. ¿Quieren ver mi cuarto? Espérate, que aunque todavía… Es más sorprendente que este, ¿o? Que quedan los gnomos, que son muy gnomos. Ay, perdón. Es más sorprendente que este. Aquí están los gnomos. Los gnomos pescando. Los gnomos pescando. Aquí están los tres gnomos. Los tres. ¿Y el tercer gnomo? El tercer gnomo. El tercer gnomo. El de ahí. El de ahí, ya lo sabía yo. Si es que lo sabía yo. A ver, a ver de esa vuelta. Creo que no fue nada, ¿eh? Bueno, nena, no te preocupes. Cuando me quite esto, igual te saco un ojo. De hecho, cuando los grupos de la policía pensaron que nos estábamos robando un par de porras. Nicole, ¿qué haces con el telefonito, Nicole? Sí. ¿Un selfie? Ten cuidadito con lo que haces, Nicole. Nicole, ¿eh? Nicole. Nicole. No, 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 no. Dios mío, me trajiste al cielo. De nada, aquí niñas. Déjame acá, ¿eh? Yo no vuelvo porque te puedo saludar a Liz, a Val de mi parte. Me veo. No puedo más. ¿Oye? ¿Esto qué es? Quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti. No pasa nada. Bueno, pues eso. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿El qué? Bueno, señoritas. Un poquito de dinero. Pillar un poquito, si queréis. Agarren, agarren, agarren. Que el dinero nos sobran, babies. Vengan para acá. Ahí tengo una escultura de cada una de vosotras. Muy bonitas las estatuas esas, ¿eh? Muy bonitas. Voy a poner aquí dos. Ay, qué bonitos, qué detalles. Nos encantan. Madre de que le parió. Es literalmente nosotras, pero si hubiéramos sido… ¿A culo o no? Sí, la verdad que sí. Ah, a culo, eso es. Ah, vale. Mira, a culo… A culo de jevita. A culo de jevita. Vale, vale. Bueno, en fin. Bueno… Nicole, ten cuidado, que cuando una mujer se sube aquí, está jugando a la ruleta rusa del embarazo. Como el tercer momo. No, no. Claro. En ese agua ahí… Ruleta rusa del embarazo. Hay más… Hay poca agua ahí. Aunque parece que haya mucha… Hay poca agua. Ay, ay, ay. Dios mío. Mucha agua… El agua está turbia. Sí. Cuando te metes ahí, te embarazas, pero de un hijo Pinocho. Un niño hecho de muchos palos. De diferentes palos. Sí, que el agua está un poco blanca, ¿no? Venga, venga, venga. Bueno, aquí la habitación… La habitación de nuestro cazador Pokémon. Esto es lo mejor. O sea… Ay, ay, ay. Ehhh… El cazador Pokémon. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Aquí la habitación de nuestra mascota aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quería hacerle una entrevista. ¿Qué le parece el hombre tan atractivo que les ha enseñado las instalaciones? Ay, la madre que lo p***o parió. Ay, la madre que lo p***o parió. Ay, la madre que lo p***o parió. Es espectacular. Ah, no lo conozco. No sabemos quién es. Dopao, ¿has visto la habitación de nuestra mascota? Eh… ¿Qué es eso? No gestiona. Ah, la habitación de Manny. Increíble. Ah, de Manny. De Manny. Claro. Escúchame, yo no lo sabía. Yo no supelo la foto. Esa de ahí no la supelo, esa foto, eh. Esa foto… Bueno. Así es, así es. Espectacular. Aquí tenemos la habitación de… ¿Qué les parece la persona tan maravillosa que le ha enseñado las instalaciones? La habitación de la china. Me parece maravillosa. Me parece maravillosa. Me encanta… Me encanta… Sí, esta… Lo mejor de la habitación… Ah, ah, ah… Porque… Está todo el día… Todo el día mirando fotos de tío bueno de la china, macho. Que no había visto las fotos. Que no había visto las fotos. Dios mío. Qué hombre tan guapo, eh. Ay, la verdad. Un hombre muy atractivo, la verdad. No lo niego. Tiene unos gatos… Está un poco grande. O sea, ya se nota que está grande, pero… Está bien. Es sabroso. Es sabroso. Es sabroso. Yo no había visto la foto y me he girado la visto de golpe. Pues eso. Los ojos penetrantes, tío. Que los ojos penetrantes me enamoran. Hombre, mira. Mira lo que tiene aquí. Y mira lo que está viendo. O sea… No digo más. No digo más. Ay, Dios mío, que me duele la barriga de verdad. Va a hacer reírme, tío. Y luego la habitación de Kenneth. Pasa la habitación de Kenneth. La madre que lo puto parió, hermano. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Uf. Creo que cuando vean su… Le hemos puesto… Es más rollo de las cámaras, ¿no? Sí, nunca falta seguridad. Bueno, seguridad… Falta el micrófano. Kenneth le ha puesto… Como podéis ver, Kenneth ha utilizado un dispositivo tecnológico para silenciar la cama. Sí. Es el ventilador de cama. Una almohada ahí detrás de la cama, por si acaso. Vale, vale. Señor Kenneth es sexual. Uno nunca sabe cuando… Es que yo sufro de epilepsias en la noche, entonces no sabe si… Ah, vale. Escucha, tienes que ver las… La silla de ruedas, por supuesto, por si se necesita después de salir de aquí. Claro, después de… Claro, claro. Y la bandelita. El jacuzzi, que tampoco tiene agua. La bandelita le da el toque, le digo. Es que si no tiene agua, ya. Meses de trabajo sin jacuzzi. ¿Vas a hacerlo desde el ordenador? ¿No puedo? Desde el jacuzzi. Ajá. Para ver el ordenador ahí dentro… Claro, lo ves desde ahí y mandan los correos, claro que sí. Al mismo tiempo que bueno… Te embarazas. Cuidado, ya está pasando el límite de seguridad, eh. Cuidado, porque el pH de esta piscina es negativo. Sí. Ya. Negativo. ¿Por qué negativo? Esto contiene un 2 % de agua. El 98… Dos por ciento de agua, eso es. Y el otro 98… Bueno. Sorpresa. Niños. Ruidos corporales. Esto en vez de un jacuzzi es una guardería, así que cuidado, no se hace que mucho. No. Sorpresa. El 98 por ciento es sorpresa. A ver, Kinisha, ¿no te quieres pegar un bañito? No, no, estoy bien. Hombre, ya lo comentaba antes a… A nuestra amiga Corina. Digo, que esto para una mujer es como jugar a la ruleta rusa del embarazo. Claro. No sabrás nunca de quién estás embarazado. Igual en la tuya, era… Era más… Tío, me tiro. Me tiro. Pero si os tiráis cerrar la boca. Bueno, más que la boca hay que cerrar otra cosa, pero bueno. Hay que cerrarla. Hay que cerrarlo todo, chicas. Hay que hacer fuerza. Celamos con puertas. Bueno, en fin. Esta es mi mil de morada, la verdad. Hay que cerrar el pan de la hamburguesa. Claro. Y así vivimos. Le digo igual que la banderita le da el toque, ¿eh? Sí, la banderita esa le da el toque a la habitación, eso es. Porque le falta un poco de color y ha dicho… La verdad, os lo tenéis que haber currado una burra. Así es. Habéis echado tiempo decorando esto, ¿no? Somos… Somos… Ay, la madre que los parió, tío. La madre que los parió, tío. La madre que los parió, tío. ¿Y esto qué es? Eh… ¿Y esto de aquí? Es la entrada, ¿no? Para no… Para no dar pena, damos pene. Ahí. Hablamos en inclusivo. Así es. Por eso hablamos en inclusivo. Claro. Para que la habitación no dé pena. Mamá, te hablo de la foto. Bueno, me voy a vestir. Me voy a vestir. Hola, Manny. ¿Y tú quién eres? Joder, tío. De verdad. Otra vez. Otra vez, Manny. Otra vez, tío. ¡Ah! ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Qué haces tú aquí? Hola, caballero. ¿Cómo está? Que no conozco. He venido, compadre. ¿Y esta vaina de esta Sodoma y Gomorra? ¿Pero el diablo? ¿Y esto qué? Buenita habitación, Manny. Me gusta. Buenita habitación, Manny. Buenita habitación, Manny. Literal. Tu habitación es increíble. Eh, no la he terminado. Ay, pero tú no me aquí. Ya veo, ya. Estoy poniendo parqué, pero me está costando un poquito. Ah, ¿eres tú el mono? ¿Ah? Perdón. ¿Cómo? 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 ¿Cómo has dicho? Ah, sí, sí, en mi habitación. Muy abstracto los colores. Claro, te ponen el mono. Ay, Dios mío. ¿Me estás masquilando o de verdad está bonita? No, no, que está bonita. O sea, los colores están lindos. Está bonita. O sea, los colores. Me duele la garriga de reírme, tío. Es muy versátil. Te lo juro. O sea, me he reído tanto, tío. Falta como iluminaciones. Es espectacular. Qué bien me lo he pasado, de verdad. Es espectacular. Es espectacular. Sabía yo. Sí, sí. Sí. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y por qué están metidas? Ustedes que son... De estas que se les pagan porque... Ustedes son gogo. No, somos... Somos las tías más chulas. Esto es lo que estamos. Sí, más chula de más chulas. Ahora te vale la risa tonta, tío. No puedo jugar. Tío. Uff. Está aprendido aquí. No te llevé mal. ¿Qué me...? Será que has preguntado? Repíteme, por favor. Que si ustedes son gogo. A ver, aquí no hemos entrado, ¿no? No, no. Creo que no. Está más... Más chula, ¿verdad? No tiene nada de raro, me sorprende. Me sorprende mucho, ¿eh? Hombre, y veo que yo era así tragado. Ya creo que ha habido conocido a mi mascota. Como que la mascota Es el esclavo Hablando de eso del aumento ¿Me lo estabais diciendo con Sarkamo? No, de bien, de bien Yo creo que te lo mereces ya Ah, vale, vale, ya pensaba yo que me estabas vacilando Ay, Dios mío A ver, pues eso Para intentar convencerte, tengo cosas para convencerte Ah, sí, bueno pues Luego lo hablamos si quieres, deja de susurrar Hablé alto Escuche No le falta un poquito de vegetación Para que te sientas como en casa Tú sabes lo que le falta Tú sabes lo que le falta esto, le falta oxígeno Empieza a sacarme toda esa gente de aquí rapidito Es que se pone agresivo a veces Cuando no le damos plátano se pone agresivo, tranquilo, bebé Ya te lo saco ya Luego hablamos del tema del aumento Que me interesa, a la verdad Vale, sí, luego hablamos Estás trabajando bien, como mecánico, muy bien, así me gusta Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ya saben, si algún día quieres culiar Me llaman y vienen a mi cama El simio y el mono soy yo Luego el simio y el mono soy yo Pero y este orangután qué Ah, este homo sapi Pero, 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 ¿qué hay que de quién se habla? Venga, jugalo Glítalo, mani, glítalo Sí, eso, díselo, díselo Grítalo, reina Díselo, díselo Ven, jugalo, ven, jugalo Pero la verdad es que Escúpelo ¿Cómo? Bueno, igual No sé yo, ¿eh? Por favor Este seguro que tiene algo que necesite con esto Sí, sí, sí Es lo que... Ten cuidado Por ahí no vaya Seguramente esté algo que necesite Bueno, pues eso, chicas Ya sabéis Habéis visto ya que tengo un corazón Bueno, sentimental muchas veces, ¿no? Tengo un corazón sensible Y a veces, pues eso Pues bueno Hoy me he desnudado aquí con todas ustedes Porque, mira, me habéis quedado todas muy bien y todos Y nada, y eso Me gustaba abrirme un poquito, ¿sabes? Para que me conozcáis Abrir el corazón, claro Sí, abrir el corazón Somos personas románticas Y solo nos fijamos en el corazón Por eso nos gustan sus boobies Porque están delante del corazón, baby Ay, qué bonito Ay, mía, no sé qué peor Si el otro diciendo Quilada O la otra que dice Ay, qué bonito Con la mamada Que la damos y así Pero es que ha sido muy bonito Y muy romántico Esta mujer entiende El romanticismo El romanticismo moderno, ¿sabes? Entiende Claro, amor Como de los años 90 Mira, es más, es más Es más, para que veáis Que estamos todos en la misma sintonía Quiero Que todos vosotros Hagáis un esfuerzo mental Pero no me lo digáis, ¿eh? Pensad en un número Del uno al diez El primero que venga Ya No lo digáis, ¿eh? Va Es el siete No No, amor Es el cuatro, Bobones Es el cuatro ¿De quién he adivinado el número? El mío No, el tío no ¿Qué ha dicho otro? Te lo ganaste, Katy Te lo ganaste Espérate, me están llamando Era el seis, ¿verdad? Yo, no Digo, ¿cuál era? ¿Mío? El cinco El mío era el cinco El mío era el cinco ¿De quién era el ocho? ¿Quién pensó el ocho? Ay, amigo Es que vos del mismo Es que tiene rima, amor Listero Tiene mala rima, ¿eh? Para dónde está usted Y el ocho también Fua, os lo digo Me ha matado la foto de Nexus Pero bueno, me gusta más el cinco Os lo juro que me ha puto Matado la foto de Nexus Fuera de juego Sí, no Dopao ya me conoce Dopao Dopao ya me conoce Claro, el cinco es en cuatro más uno ¿Sabes? Ay, Dios mío ¿Qué nombre habías pensado tú, Bebé? Yo El cinco ¿El cinco? Pues ya sabes, nena Sí Bueno, vámonos, va Venga Muy bonito, muy bonito, ¿eh? La casa Muchas gracias, Dopao Muchas gracias por la invitación Es increíble No, de nada, hombre De nada Ay, Dios Ay, Dios, qué risas, tío Ha sido Más culoso, la verdad Me ha matado la foto, eh La foto me ha matado, ¿eh? Te lo prometo Que la foto No la he visto venir Me ha matado, ¿eh? No, yo es que Cuando te has reído He girado Y he dicho No puede ser, tío Es que la foto de Primela No la ves Y luego te giras Y la ves Ella es Soledad Es Soledad Es nuestra amiga Soledad No, no, no Soledad